Bueno señores, nos encontramos esta vez aquí con las señores de la comunidad de Candelaria haciendo la tradición, la riquísima lavita de Calapurca ¿Cómo están señores? Buen día, saluden a las cámaras, estamos en las redes sociales Aquí nos encontramos con un amigo que nos va a degustar su riquísima lavita ¿Cómo está mi amigo la lavita? ¿Puede probarlo? Perdón, si no puedo, no hay cuchara Está de 10 Y aquí también los pesantes ya van a distancia para poder ir a hacer con feita emoción a hacer la misa en la Coyada de Candelaria Ahorita nos encontramos en una sección en el lugar de los pesantes Bueno aquí también nos encontramos con los chicos de la banda Péndex ¿Cómo están chicos? ¿Cómo están los ánimos para trabajar? ¿Cómo están la lavita? Aquí tenemos también una fraternidad de Kinkui ¿Cómo están chicos? ¿Ya tomando fuercitas para poder bailar? Tampoco, ¿Cómo están los ánimos para poder bailar? ¿Qué tal? Bueno, pues aquí también nos encontramos con el señor pasante, con don Juan, o sea, mire, ¿cómo está don Juan? Buenos días, ¿cómo te los ánimos? Invite a los familiares, a los amigos que van a estar presentes hoy aquí en la Comunidad de Candelaria. Bueno, primeramente un saludo cordial a su persona y normalmente que están presentes toda la gente, ¿no? Yo me siento a la verdad, me siento feliz, para qué decir, entonces, yo siempre con este aliento hoy, porque mis vecinos, mis familiares, todos están todo en conjunto con mí, y me siento feliz. Igualmente, invítelo a los que tal vez no están pidiendo llegar, invítelo a todos los amigos, familiares, para que puedan estar presentes hoy, hoy y mañana en esta fiesta con Fede, vos llamo la mamita de Virgen de Candelaria. Sí, en esta parte, claro, yo la invitación es, la invitación es, la invitación es, los vecinos, a mis familiares que están presentes, yo siempre la invito, ¿no? Entonces, esto es fiesta para todos, entonces yo, en la verdad, yo le invitaría a todos, entonces yo, si se vienen, serán bienvenidos. Ya, gracias, también, don Juan. Gracias. Gracias. ¿Cómo está? Transmitida, este, Candelaria. Vamos, chicos, una preguita, vamos, para la transmisión, vamos. Ya, hasta la quítame, ya, la banda pendex, ya, van preparándose, para poder ir a la localidad de Candelaria, ya, a previa. ¡Gracias! 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 ¡Gracias!